Bueno, ya amaneció, así que hoy ya es domingo, me quedan exactamente unas horas para que pueda acabar en relación a la pacientita Y nada pues, y pues mira, aquí tengo mi Biblia, muchos no saben, pero yo siempre leo un verso, es decir, un número grande, ¿no? Un número grande cada día, ¿por qué? Porque, no sé, creo que la Biblia tiene muchos, muchos secretos, vamos a decirlo así Y que más que todo lo que yo leo es acerca de la sabiduría y inteligencia y me he dado cuenta que es increíble lo que habla acerca de la Biblia, ¿no? Estoy buscando muchos más versos en ese tema porque me ha llamado mucho la atención Puesto que ahí dice que la sabiduría vale más que la plata y el oro y la perla y el diamante Entonces, para mí me ha llamado mucho la atención porque el idioma te vale mucho Pero ahí menciona que la sabiduría vale más, entonces es como que aquí hay algo muy interesante, ¿no? Además, hay mucha gente exitosa que menciona que leer la inteligencia es mucho más importante, ¿no? Entonces, tiene mucha relación esto con lo que yo encuentro aquí en la Biblia, ¿no? Lo que yo más leo es Salmos, Proverbios, porque allí he encontrado un poquito más acerca de lo que habla de la sabiduría y la inteligencia La verdad que es que me impresiona, ¿no? Pero bueno, aquí tengo mis hojas La verdad que me estoy estresando por mi paciente porque está muy complejo su caso Y la verdad que espero acabar todo el día, no sé Porque lo que tengo que hacer, aquí tengo, les voy a mostrar Esto, esto es lo que es del ABP, los siete pasos, ustedes saben, el ABP es aprender a través de un problema Y mi problema en este caso es mi pacientita, ¿no? Yo tengo que saber por qué la internaron, qué tiene, qué diagnósticos tienen Interpretar, si no tengo conocimiento de algo Tengo que saber averiguar qué significa tal cosa que, no sé, si Laboratorios, tengo que saber qué representan esos laboratorios Más o menos así, es muy interesante Y la verdad que yo quiero siempre aprender a través de así Pero no es fácil, está medio... Esto va a durar para largo, ¿no? Y espero que me alcance, tengo miedo a que no me alcance el tiempo Y no tenga tiempo para analizar a mi paciente Tenía mucho tiempo, sí, tenía mucho tiempo Pero bueno, pues, ni modo, ¿no? Hay que hacer la última hora a lo que se pueda Y espero de verdad acabar ¿Sí? El ABP para mí, el ABP, no vale la pena, de verdad Esta es la única, una de las docentes que encontré Yo estoy pasando nefrología, ¿sí? Y pues, mi doctora nos da una paciente Para que tú puedas averiguar en toda la semana Sobre tu paciente en el hospital Se averigua el laboratorio Todo lo que se pueda Y al final tú lo que tienes que hacer es analizar Es decir, ser como una auditora, ¿no? O sea, decir, ¿por qué? 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 Y es lo que tengo que hacer Ahora lo que quiero es estar haciendo en la computadora Pero lo que pasa es que tardo mucho, ¿sí? Yo me di cuenta que no voy a acabar No voy a acabar sin copiar la computadora Por eso quiero hacerlo en las hojitas ahora En estas hojitas para luego yo Ordenarlo mejor, ¿no? Lo que yo quiero es anotar los datos más importantes Yo no puedo anotar algo que no Que no sea muy relevante, ¿no? ¿Por qué tengo que hacerlo en 15 minutos Y presentarlo bien ordenadito, ¿no? Entonces esto también me dijo mi doctora Que yo quiero un orden, ¿no? Y la verdad que a mí me va a costar eso Porque ustedes saben que yo no soy muy, muy, muy ordenada Bueno